Una exageración, pero ella lo jura, lo jura con la mano sobre la Biblia. Clara, ¿no quieres hacer un comentario? Parece que seas tú la mala de la película. Eso es algo inevitable, que no se puede controlar y... Hace poco lo pensaba, realmente estoy sintiendo esa presión. En días pasados, la nueva novia de Gerard Piqué, Clara Kía, fue abordada en múltiples ocasiones por la prensa, hasta que de repente pudo contestar una sola pregunta, la cual nos dejó un muy buen sabor de boca. Sin embargo, ésta le podría traer fuertes contratiempos. Obviamente, como lo hemos visto a lo largo de este tiempo, Shakira ha estado en boca de todos y, por supuesto, su situación con Gerard Piqué se ha vuelto de dominio público en prácticamente todos los países. Tras toda la polémica que se dio al darse a conocer que Gerard Piqué y ella se estaban separando, muchos empezaron a decir que era todo por responsabilidad de la joven Clara Kía, ya que Gerard Piqué, al parecer, le puso el cuerno con esta joven. Diferentes medios de comunicación han intentado preguntarle a Clara para obtener alguna declaración por parte de ella. Sin embargo, ella se ha negado en muchísimas ocasiones a decir una sola palabra. No fue hasta que llegó una sola reportera que le preguntó qué sentía de que Shakira no dejara que Piqué se saliera con la suya. De repente, Clara contestó que ella ni siquiera conocía la música de Shakira, pues eran de tiempos bastante diferentes. Estas palabras nos dejaron con la boca abierta. Y, por supuesto, nos quedamos esperando la respuesta de la cantante colombiana. Al parecer, Shakira habría respondido a las declaraciones de Clara, diciendo que a ella no le importaba un cacahuate que alguien como ella no conociera su música. La respuesta que dio Shakira, al parecer, fue la siguiente. Mi música es conocida en el mundo y mis canciones han sonado en casi todos los países, aunque sea un solo de mis temas. Con esto podemos ver claramente que se trata de una indirecta, bastante directa, hacia la joven Clara Kía, quien definitivamente ya se quedó con la boca callada y cerrada, porque al parecer Shakira le ganó la partida, pues obviamente ella es considerada una de las artistas latinas más conocidas en todo el mundo. Muchos dicen que Clara Kía está haciendo todo lo posible por parecerse a Shakira físicamente. E incluso, varios fotógrafos la captaron en un estadio, utilizando su celular, viendo la cuenta oficial de Instagram de Shakira. Por otra parte, Gerard Fouquet está cada día más enamorado de la joven que conoció en el bar La Traviesa, donde iba a calmar sus contratiempos por todo lo que estaba viviendo con Shakira. Después de presentar a Clara con su familia y amigos, la invitó a París para vivir una mini luna de miel, y fueron fotografiados en el restaurante favorito de Shakira, desatando una ola gigantesca de señalamientos en redes sociales. Y es que no podemos pasar por alto que Clara tiene 22 años menos que Shakira. Por eso casi casi Gerard Fouquet se está riendo en la cara de su ex, insinuando que ahora por andar con alguien más joven, a él también se le redujeron los años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.